La casa de 5 cuartos es completamente ecológica, con buena insulación acústica y sensores que miden la calidad del aire y la temperatura. Los inquilinos se mudarán a la casa el próximo mes de junio. Completamente descuadrada, la cara la tiene un poco con el seño fruncido. Ella está como que aquí no pasa nada, la reina soy yo, si no te gustó, te lo tomas.